Hello, my friends. Welcome to the channel once again. ¿Qué tal están estos curiositos y curiositas? Os doy la bienvenida al canal un día más. Y espero que hoy vengáis muy preparados y fuertes y con ganas porque en la pasada lección estuvimos viendo cómo expresarnos en futuro simple con el verbo auxiliar will. Pues bien, en la lección de hoy vamos a ver cómo expresarnos en futuro simple también, pero en esta ocasión con el be going to. El pasado simple con el will se podría traducir algo así como cantaré, estudiaremos, jugarás y en el be going to lo vamos a traducir pues como algo más parecido a voy a cantar, vamos a estudiar, nos vamos a divertir. ¿Bien? Bueno, en todo caso vamos a ver cómo se utiliza, cómo se construye, pero en próximas lecciones vamos a ver bien, bien a fondo cuál es la diferencia entre el will y el going to y vamos a poner ejemplos de cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro, cuándo no se debe utilizar uno en lugar de otro y vamos a entrar un poquito más a fondo en esta cuestión que sé que os intriga. Así que te recomiendo que te suscribas y que le des a la campanita para que sepas cuándo publico un nuevo vídeo. Si ya estás listo y preparado, ya sabes, coge lápiz y papel y ponte la pila porque despegamos ya mismo con el be going to. Bueno, voy a tratar de hacer el tema lo más esquemático posible y no enrollarme demasiado que tengo mucha tendencia a hablar por los codos. Entonces, comenzamos en primer lugar aprendiendo cómo se construye esta estructura de futuro. Luego tendréis que hacer los ejercicios que os dejo en la descripción y además os recomiendo que busquéis más recursos en internet. Hay muchas páginas como la de Cambridge, Live Worksheets, donde yo publico mis ejercicios, donde podéis buscar ejercicios de cada uno de los temas y practicar y practicar y practicar hasta que la cabeza haga clic y las cosas salgan sin pensar. El inglés es así, por lo menos la gramática. ¿Bien? ¿Cómo se construye el futuro con be going to? Pues aquí tenemos dos partes. Tenemos be, verbo to be, nos lo sabemos de rechupete, ya sabemos cómo conjugar el verbo to be en presente simple. Y luego tengo going to, que es la parte invariable de este verbo. No lo vamos a cambiar, no lo vamos a modificar. Siempre va a ser going to, going to, going to. ¿Bien? Esto va a ir seguido del verbo que quiero expresar en futuro. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que conjugar primero el verbo to be en presente simple de la persona que vayamos a expresar, después dejamos el going to tal cual y después ponemos el verbo que queremos expresar en su forma base, es decir, en infinitivo. ¿Bien? Ejemplo, que así lo vemos mejor. Si yo quiero expresar, voy a cocinar pescado. Primero tengo que decir yo, que soy el sujeto, con el verbo to be en presente simple, que como nos lo sabemos muy bien, ya sabemos que es I am. Bien. Ahora, ya tengo el verbo to be conjugado, cojo la parte de going to y la pongo tal cual. Going to. Y ya tengo puesto aquí, con esto, el voy a. ¿Qué me falta? Voy a. Me falta poner el verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo en este caso? El verbo cocinar, que es to cook. Pues vamos a dejar el verbo tal cual. Cook fish. Pescado. I am going to cook fish. Esto, por supuesto, sabéis que lo podemos contraer y decir I am. I am going to cook fish. ¿Bien? Esto sería la construcción de el futuro simple con el be going to. Si yo quiero expresarlo con otro sujeto diferente, por ejemplo, mis padres van a jugar al ajedrez. Pues tengo que decir my parents. Me voy al verbo to be. ¿Qué le corresponde a my parents? Are, porque son plural. Are. Pongo el going to tal cual. Going to. Jugar al ajedrez. Pues lo dejo tal cual en infinitivo. Play chess. My parents are going to play chess. Como veis, yo estoy conjugando en realidad el verbo to be. En este caso estoy diciendo I am y en este caso estoy diciendo my parents are. Después añado el going to, que va a ser igual en cada una de las oraciones que haga. Y después simplemente pongo el verbo que quiero conjugar en su forma base, que es el infinitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si sabemos conjugar el verbo to be en presente, tenemos aprendido cómo conjugar el be going to, porque simplemente es aprendernos esta formulita. Así que más sencillo no puede ser. Por supuesto, si no sabes el verbo to be, te vas a la primera lección del curso porque es fundamental y lo repasas. Vamos a ver cómo utilizamos el futuro con be going to. ¿En qué ocasiones de futuro lo utilizamos? Vamos a verlo. Antes de especificar los usos del be going to y en qué ocasiones de futuro vamos a utilizar esta estructura, quiero contaros en dos minutitos cómo hacer la forma negativa y cómo hacer preguntas y cómo responderlas con esta estructura. Que es muy sencillo porque volvemos de nuevo a nuestra base, que es el verbo to be. Si yo tengo aquí este ejemplo en el que digo Mi hermana va a limpiar la cocina. ¿Cómo diré que mi hermana no va a limpiar la cocina? ¿Cómo hacemos la parte negativa del verbo to be? Añadiendo not detrás de este verbo, ¿verdad? Pues es así como lo vamos a hacer. Lo único que tenemos que hacer es, detrás del verbo to be, añadirle la negación not. Como hacemos siempre que negamos con el verbo to be. ¿Y cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar My sister isn't, o lo que es lo mismo, is not, y lo demás lo dejamos exactamente igual. Going to clean the kitchen. Wow, qué difícil, paloma, hacer la negación. Bueno, ya veis que es todo como muy sencillito, ¿vale? My sister, negamos el verbo to be, y en lugar de decir is, vamos a decir isn't going to clean the kitchen. She isn't going to clean the kitchen. No va a limpiar la cocina. Muy fácil. Si es con are, diremos aren't. Si es con am, I am not going to clean the kitchen. They are not going to clean the kitchen. O they aren't going to clean the kitchen. ¿Bien? ¿Cómo hacemos preguntas? Volvemos de nuevo al tema del verbo to be. Todo tiene como base el verbo to be. Para preguntar con el verbo to be no necesitamos ningún auxiliar. Simplemente cambiamos el verbo to be de posición y nos lo llevamos al principio. Pues si yo tengo aquí my neighbors, mis vecinos, are going to move to New York. Se van a mudar a Nueva York. Pues cogemos nuestro verbo to be, que en este caso es are, y lo vamos a pasar al principio de nuestra oración. Y vamos a decir are. Y ahora ya lo demás lo dejo exactamente igual. ¿Qué viene ahora? My neighbors. El sujeto. Are my neighbors. ¿Qué nos queda aquí? El going to move to New York. Pues lo ponemos igual. Going to move. To New York. Y pongo únicamente mi signo de interrogación que cierra pregunta. Are my neighbors going to move to New York? Dos posibles respuestas. Si es que sí, diremos yes. Y no es necesario que digamos yes, they are going to move to New York. Basta y es suficiente con que digamos yes, they are. Y punto. Sí. Ellos van a mudarse. Simplemente contesto con el verbo to be porque me están preguntando con el verbo to be. Yes, they are. Y si es que no, pues diré no, they... Y como estoy diciendo que no, el verbo tiene que estar en negación. No, they aren't. Y con esto es suficiente y tampoco es necesario que diga no, they aren't going to move to New York. No es necesario que hagamos respuestas tan largas. Pero ya sabéis que si contesto solo con yes o solo con no, queda un poquito impolite. No queda muy educado, no queda muy bien. Es un poco borde, un poco antipático. Entonces diremos yes, they are. No, they aren't. Are you going to clean the kitchen? Yes, I am. No, I am not. ¿Bien? Es lo mismo. Da igual el sujeto que lo realice, siempre contestamos con el verbo to be. Así que con esto tendríamos completo este tema. Y ahora sí, vamos a ver más ejemplos. ¿Ya te has suscrito? Pues te recomiendo que lo hagas porque en próximas lecciones vamos a ver la diferencia entre will y going to y vamos a ver cuándo debemos utilizar uno y cuándo debemos utilizar otro porque a veces no es tan evidente. Vamos a ver más concretamente ahora cuándo utilizamos el futuro simple con el be going to. Y yo os pongo aquí detrás los dos usos principales de este tiempo verbal, que son Future plans, intentions, o sea, planes de futuro pero que son meras intenciones. Todavía no es un plan que yo he puesto en marcha ni que he ejecutado. Solo tengo esa intención de hacer algo en el futuro. Y predictions based on evidence. ¿Qué significa esto? Pues lo voy a utilizar para hacer predicciones de futuro, pero no al tuntún, no. Son predicciones de futuro basadas en algo que me indica que lo que yo predigo realmente puede pasar. ¿Bien? Vamos a verlo con ejemplos para que quede bien claro, que así explicado puede ser un poco follonero. Future plans, intentions, para expresar intenciones de un plan de futuro. ¿Qué quiero decir con intenciones? Pues que todavía no tengo nada programado, no he puesto en marcha el plan que tengo en mente. Si tú me preguntas, ¿qué vas a hacer el próximo sábado? Pues yo te puedo contestar que voy a ir a comprar al centro comercial. No es algo que tenga hablado con nadie, no necesito comprar entradas para ir al centro comercial, no tengo que hacer ninguna reserva, no tengo que hacer nada en especial. Es una intención. Mi intención es ir a comprar al centro comercial. Tal vez después no lo haga, pero es la intención que tengo. Entonces, lo que te voy a contestar, te lo voy a contestar con el be going to, por ser una intención, un future plan. Y te voy a decir, I'm, verbo to be en presente, going to, que no cambia como hemos visto, voy a, y ahora ya pongo comprar, I'm going to buy al centro comercial, to the mall. O I'm going to the mall, ¿vale? I'm going to buy to the mall. Voy a comprar al centro comercial. Es una intención. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué vas a hacer las próximas vacaciones? Y yo te contesto, pues voy a viajar a Roma, pero todavía no tengo ni billete de avión, ni hotel reservado, ni siquiera he hablado con la amiga con la que quería ir, simplemente es una intención y estoy dispuesta a hacerlo. Pero de momento solo hay una intención. Entonces te diré, I'm going to travel to Rome. I'm going to travel to Rome. Al tú recibir la respuesta con el going to, lo que te transmito no es solo el mensaje de que voy a ir a Roma. Te estoy transmitiendo también el mensaje de que todavía no lo tengo planificado del todo. Simplemente es mi intención. ¿Bien? Vale. Predicciones basadas en pruebas, en algo que realmente estoy viendo y que me indica que la predicción se puede cumplir. Por ejemplo, estás al borde de un precipicio, tienes los pies muy en el borde del acantilado y te digo, be careful, you're going to fall. Ten cuidado porque te vas a caer. No hago la predicción porque sí, porque yo sea bruja. No. La hago porque estoy viendo que tus pies están muy al borde y que realmente hay un peligro de que caigas. En ese caso estoy haciendo una predicción basada en una prueba. Y te diré, be careful, you are, verbo to be, el going to, que no cambia, fall. ¿Qué es lo que vas a caer? Fall. Bien. Vamos a ver unos poquitos más de ejemplos para que esto nos quede bien claro. Veamos estos ejemplos. Dice, our team, y tenemos que conjugar el verbo win, ganar, the match. Nuestro equipo, ganar el partido. Estoy en un partido, estoy viendo cómo va la cosa, y te digo, our team win the match. ¿Cómo digo que nuestro equipo va a ganar el partido? Pues es una predicción, está basada en algo que estoy viendo, que es que van ganando. Entonces digo, our team is, verbo to be, en presente simple, conjugado en concordancia con el sujeto que es our team, going to, que no cambia. Going to, que va a, que, to win, a ganar, the match. Our team is going to win the match. Bien. La siguiente dice, look at those clouds. Mira esas nubes. It, y el verbo que tenemos que conjugar en futuro es rain. Si te estoy diciendo que mires esas nubes, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una predicción basándome en lo que veo, basándome en pruebas, y es que las nubes se ven un poquito oscuras. ¿Qué tendré que decir? Will or going to. Pues be going to, porque es una prediction based on evidence, como hemos visto. Y tendré que decir, it is, verbo to be, en presente simple, el going to, que no cambia, y después ya pongo el verbo en su forma base, que no cambia tampoco, y es rain. Look at those clouds, it's going to rain. ¿Vale? Let's go for the third one. Vamos a por la tercera. I wash my hair. Tú me dices, ¿a dónde vas? Y yo te digo, yo, lavar mi pelo. Voy a lavarme el pelo. Es una intención, es un plan que voy a hacer. Entonces te digo, I am, verbo to be, going to, que no cambia, going to, que, a lavar, wash, my hair. I'm going to wash my hair. Bien. Number four dice, grandma prepare dinner. Es decir, la abuela preparar la cena. Lo que quiero expresar es que la abuela va a preparar la cena. Y en la tinta dice, she buy a new laptop. Por ejemplo, te digo, ¿para qué está ahorrando tanto dinero María? Y tú me dices, she buy a new laptop. Su intención es comprar un nuevo portátil. Entonces lo que tengo que decir es, ella va a comprar un nuevo portátil. Pues estas dos últimas de aquí, quiero que las copiéis en vuestro cuadernito y después me dejéis la respuesta en los comentarios del vídeo. Espero haberte ayudado con este tema, ya sabes que en los próximos vídeos vamos a contrastar will y going to para diferenciar muy bien y que nos quede muy claro cuándo debemos utilizar uno y cuándo debemos utilizar otro. Y no olvides hacer los ejercicios que te dejo en la descripción del vídeo que te van a ayudar un montón. Espero verte muy prontito, si has aprendido algo nuevo déjame un like y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta pronto!